muy buena qué tal estáis bienvenidos a mi canal hoy traemos un nuevo juego que en este caso está en fase beta viene de la mano de epic game por supuesto y se llama rambleverse se anunció ayer lo game a war efectivamente el juego se encuentra en fase beta tiene algunos fallos yo ya lo he estado probando pero no he podido grabar porque tengo obra debajo como ya sabréis y ahora que es cuando se han ido pues ahora es cuando lo puedo grabar así que tiene algunos fallitos yo he estado a punto de ganar algunas partidas pero me he quedado a poco porque la conexión iba mal y de repente me quedaba solo y de repente estaba muerto y esas cosas pero bueno son fallos de servidores y la verdad que el juego tiene un rollo artístico gráfico rollo fortnite incluso las letras las miniaturas los personajes todo lo que pasa que van enfocados más a brawler pero la verdad que el juego tiene muy buena pinta y trae cosas bastante frescas que vamos a ver ahora a ver si termina de cargar y le apetece y el juego está bastante bien al principio hay que cogerle un poquito la dinámica porque los controles son un poco raros tampoco he mirado si puedo modificar los controles que podemos mirarlo ahora ahí está pues mira trae para empezar trae lo que sería fama en base a liga vale en cuanto a posicionamiento digamos trae trae el modo juego trae un pase de combate que llegará en el 2022 creo que en el q1 vale en el primer rango creo que de enero a marzo en enero seguro que no pero no estoy seguro si era el 5 de febrero no recuerdo la fecha exacta os la pondré en la descripción todo el enlace y todo por si queréis pasaros para la próxima beta vendrán tiendas tipo fortnite un armario para que tú vistas a tu personaje como tú quieras vale está muy guapo tiene rollo tiene mucho rollo una tienda una carrera que no sé si será algún tipo de misiones características o algo desafíos vale que ahora mismo no nos están dando poca experiencia o yo para mí no nos están dando realmente nada y brawbill que es como las monedas de brawla o algo así no sé no sé ahora mismo qué consiste pero bueno vamos a vamos al lío vamos a ver un poquito el sistema de juego vamos a ver qué tal vamos a que veáis vosotros yo ya lo he visto y realmente me parece que es un juego no está buscando la conexión va mal es lo que estoy comentando pero vale efectivamente la primera temporada sale el 15 de febrero es decir el 15 de febrero sale ya el juego ahí ya me dejamos buscar el 15 de febrero sale el juego ya está el ya está para que podáis comprar para que podáis comprar un la precompra vale que creo que está 20 euros y te dan 2000 monedas y bueno y este es el jueguecillo tenemos como un mira tenemos el modo los controles aparecen a la derecha vale para me voy a ir lejos que no quiero que me mate nadie quiero quiero por aquí un poquito vale tenemos el correr tenemos el cubrirnos cubrirnos correr podemos agarrarnos a diferentes a las paredes se gasta la energía es decir los sartos consumen energía todo consume energía y lo bueno lo muy guapo de esto es que no caemos de ningún sitio nos tiran ahora con un cañón está chulo tiene cosas bastante bastante frescas e interesantes mirad no let's go vamos a ver si nos permiten jugar un poquillo vale no vamos a ganar vamos simplemente a ver un poquito qué tal la dinámica y cómo va el rollo yo voy a caer aquí encima voy a intentar caer aquí en la cúpula está hará más gente conmigo pero si cae más gente ok oh shit what the fuck no 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 me caigo hay que coger las escalas hay que coger las hay que coger las estrellitas y hay que lutear como en fortnite porque si veis a la derecha abajo conforme cojamos cositas nos ponemos más tochos vale vamos a coger estrellitas vamos a saltar ok ah no aquí hay más estrellas hay que coger estrellas que es lo que nos va a dar como una súper como un súper poder parece no sé todavía muy bien esa dinámica no tengo ahora mismo what the fuck el no te ha llevado jugando dos horas sabes estoy a uno literal me lo voy a comer hay gente que tiene ya hay gente que lleva ya muchas horas jugadas desde que ha salido la beta que ha salido a las seis de la tarde si llevan ya cinco horas a piñón a mí la verdad que no he podido jugar apenas ya tengo el súper poder en modo súper aquí cogemos también habilidades consumimos y la ponemos en el l1 o en el r1 ah no me jodas loco se me ha caído tío estas cosas son muy importantes cogerlas porque nos dan más vida porque nos dan más fuerza y todas esas cosas los controles los tengo cambiado yo me cubriría en otros sitios tengo alguien cerca de creo no sí creo que tengo alguien cerca en los coches podemos apoyarnos para subir no por aquí venga está chulo eh la verdad que en el juego a mí en el juego a mí personalmente me ha encantado no esperaba nada de este estilo y mira que a mí luego los brawler como tal no me flipan mucho pero este caja bronce que no hay nada simplemente estrellas mira una vidita energética no estamos peleando con nadie ahora vamos a ir pero vamos a intentar torcharnos un poco más viene a por mí voy a voy a se cree que se cree que me voy a chantar y lo que no sabe él es que le voy a te reviento perro ahora tengo el super ataque que lo voy a tirar ahora oh qué falso me está esquivando es falsísimo tío va es bueno en nota eh lleva 10 pesitos jugando lleva toda la tarde ahí como un campeón me tengo que pirar tío tengo que seguir lutando cosas mira he cogido he cogido una habilidad épica nos tenemos que ir también bien en zona como es lógico los controles es que ya os digo he echado dos partidas y no he querido cambiar los controles pero pero sí necesitaría cambiar los controles porque me noto que no que no me molan nada como están puestos aquí me atracas con el L1 tengo ahora mismo me cogen a mí tío que falso tío pierda la mierda estoy muerto oh yeah es complicado yo ahora mismo tengo los controles bastante tengo los controles mal configurados y lo bueno que tiene es que podemos darle directamente tal y como estamos en la partida le podemos dar otra vez al triángulo y nos vamos a otra partida que eso es bastante bueno bastante rápido y pum a otra partida otra partida otra partida es bastante chulo yo tengo los controles más configurados porque yo donde correría yo lo tengo cambiado de hecho mientras que tenemos tiempo vamos a hacerlo yo cambio el bloquear por el correr y el correr por el bloquear vale ahora sí la costumbre y tengo eso cambiado vamos al lío vamos a echar una partida más y lo dejamos por aquí que realmente lo que yo quería era pues enseñaros el huequecito que la verdad que yo voy a estar desde el día uno dándole caña y creo que me voy a comprar el pase sí o sí porque la verdad que tiene muy buena pinta el juego tiene muy buena pinta y tiene para echar un rato entretenido y tiene pinta de que va a tener por lo menos duos no sé si cuartetos pero duos seguro voy a intentar caer de nuevo en el techo como antes ya hay gente ahí tío la gente está loca tío la gente es enganchadísima ya la he enviñado jejeje venga ya la lleva calentita voy a tirar habilidades del tirón pero voy a coger todo esto que es muy bueno que lo necesito ya me lo tengo que llevar puesto sí o sí ok son dos aquí hemos hecho buena limpieza aquí aquí hay muchas cosas tío hemos caído en un buen sitio si caemos en este sitio oh me he cubierto tío voy a tirar super ataque a tu casa crack a tu casa a tu casa vamos a ver gran impulso esto aquí hay mucho tío aquí hay mucho que mejorar tío si cogemos todo esto es como si es un tipo palabins vamos cogiendo todo esto y lo que nos hace es mejorarnos mejorarnos en la kill aquí hay uno cerca que de hecho le voy a dar ahora a la del tigre tengo mucha energía tengo que sacar vale uff no what the fuck no me va a dejar tirar el modo tío el modo super mal aquí es hay que comerse el pollito y pirarse este what the fuck que mierda que mierda he hecho tío uff que buena let's go otro más ah me cogen a mi también let's go que correrse hay que correr tiene que haber alguien por aquí me estoy escuchando vale estoy escuchando ahí está no lo voy a dejar no tío hay que ver tío he tenido mala suerte con esa pava tío está reventando con la tontería le he hecho ya está bien crack ¿la ha reventado ya? no vale tiene super habilidad hay que correr me da a mi tío está tocando la nariz en esa tío se está aprovechando tío vale vale me la he quitado del medio ¿cuántos quedamos? vale está ahí pirarse tío vale cuando ya no puedes coger más nada te la tira tengo que coger el vida tío tengo que irme a la zona voy a coger high ground a ver si tengo suerte tengo uno detrás cajita estoy en el máximo de todo ¿no? sí complicated estoy ahora mismo que necesito vida tío necesito vida está por aquí en nota tiene que estar por aquí ahí abajo está ¿cuántos quedamos tío? quedamos siete todavía loco yo ya he visto a varios ya he visto a dos lo sabía tío ahí lo llevas ahí lo llevas está uno tío viene ese detrás que yo me quiero pirar de aquí tengo energía tengo que mantenerme por aquí arriba vaya hombre tengo que recuperar energía tío hostia hostia estamos ya todos estos somos los que somos estaba callada tío estaba ahí esperando como lo sabía yo tío al final voy a cobrar corre 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 si nos salimos de ring es como los brawlers si nos salimos de ring nos tiene una cuenta atrás no tío no tío vámonos vámonos ese está muerto o debería no ¿cuántos quedan? quedan uno estaba escondido oh estoy a uno tío voy a morirme estoy teniendo mala suerte ahora al final tío ah tío al final no elimina que algo en mi vida ahora sí let's go gana like comparte y suscríbete hombre una ayudita viene bien uf 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 maravillosa partida gente ya os digo cuando he cambiado el control de correr y el control de bloquear todo ha salido bien así que vamos a salir de la partida vamos a ver si nos ha dado algo por haber ganado o algún tipo de experiencia y lo vamos a dejar por aquí bueno os animaría que si os gusta el contenido este jueguecito se va a venir de salida que le dierais el like que compartierais que a youtube lo agradece y yo por supuesto mucho más y si no estáis suscritos que os suscribierais que es totalmente gratuito y tiene buena pinta y tiene pinta de que este jueguecito se va a venir al canal sí o sí vale me acaban de dar varias cosas desafíos el E3 me ando de una caja será por subir de nivel o algo abriendo se queda abriendo 7 años error al abrir ahora mismo esas cositas están fallando están fallando creo yo sí no nos dan nada no nos dan nada pues nada gente muchísimas gracias a todos nos vemos en los próximos vídeos adiós adiós no nos dan nada no nos dan nada no nos dan nada Gracias por ver el video.